Buenas, buenas, estamos acá, vamos a ver el telescopio que me compré hace poco, de Bullion Optics, es el Gold Cat 51, que es básicamente igual al Red Cat, pero nada más que de otro color, como pueden ver. Acá viene la típica caja, es el telescopio, el adaptador para la cámara, y acá lo sacamos, como pueden ver es chiquito, igual al Red Cat, el típico loguito, con la máscara para hacer el foco. Y bueno, ahí lo sacamos, esto se desenrozca así. Una vez que lo sacamos, lo damos vuelta, y lo ponemos acá. Un poco de ruido hace, pero bien. Y ahí, como pueden ver, queda puesto. Acá tenemos, la rueda para hacer, el foco. Y aquí atrás, es donde enchufamos nuestra cámara. Que, en mi caso, es una Canon SL2. Que es esta, creo que es una de las más chicas, de tipo Reflex. Y bueno, acá con el adaptador, que viene, acá, me lo incluyeron cuando lo compré. El M48. De hecho, con esto, vamos a ponérselo a la cámara. Y entonces, ahora sacamos, esta parte de acá atrás. Y, procedemos a, enroscar esto, sin que se nos caiga todo. Acá, como ven, queda, la cámara, acá bien. Como ven, queda un poco torcida. De eso, tenemos este tornillo de acá, que podemos aflojar. Y podemos girar la cámara, para que quede bien derecha. Ahí parecería. Una vez que está bien, lo volvemos a ajustar. Y ahí queda fija la cámara. Y bueno, después esto, se pondría en una montura. O un trípode. Y si, nosotros acá prendemos, la cámara. Y pasamos al Live View. Que bueno, no se va a ver mucho. Porque, estamos adentro, ¿no? Pero bueno, ahí se puede ver la pared. Y nada, todavía no lo pude probar. Porque no hubo muy buen clima. Y bueno, aparte no tengo una montura todavía. Pero bueno, es un... Aquí comprando todo de a poco. Así que bueno, este es el Goldcat 51. De William Ortix. Y bueno, gracias por mirar. Y bueno. Y bueno. Y bueno.